¡Señora! ¡Eso es! ¡Vá a verlo! 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 El agua del desierto Hay que calmar al lice Me abrigo en el invierno Un bello atardecer Por la noche no duermo Ay, ay, ay Ay, ay No lo vales suerte Tienes la buena presença Hay que calmar al lice Me abrigo en el invierno Un bello atardecer Por la noche no duermo Ay, 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 me roba el sueño Dime que la puedo vivir entre mí Ay, quita pena, quita de ti Dime que la puedo vivir entre mí Yo me voy pa' esa fuente A ver si esta pelita mía Ay, se la tiene para corriente Dime que la puedo vivir entre mí Ay, qué calma, dice mi abrigo en el invierno Un bello atardecer Por la noche no duermo Ay, 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 me roba el sueño Ay, qué calma, dice mi abrigo en el invierno Un bello atardecer Por la noche no duermo Ay, 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 me roba el sueño Ay, 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 ay Gracias. 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 Gracias.